Pues resulta que he tenido la mala fortuna de que me ha parado la policía por un exceso de velocidad Entonces voy a ir a hablar con el agente a ver que me cuenta Pero no, es broma, porque este coche es de palo, señoras y señores Que se lo habían creído, eh Está aquí puesto, en el lado de la carretera, eh Ingenioso, a la par que entrañable y divertido No, es un coche de cartón-fiedra Y voy a dejaros, porque es la tormenta de la tarde Ya está empezando a rayar Veáis, eh, como esta gente se las ingenia para acojonar al personal